Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? El mundo de Contact, de los usuarios de Contact, tiene una nueva esperanza para trabajar con este genial software de producción musical y de música en vivo, etcétera, etcétera. Porque acabo de encontrar una utilidad que te va a ayudar muchísimo si eres usuario de una versión antigua de Contact. Porque contra todo pronóstico, e incluso lo dije en el video anterior, Contact no puede abrir instrumentos que hayan sido hechos en versiones muy actuales de Contact. O sea, si tienes un Contact viejito, digamos un Contact 6, no vas a poder abrir instrumentos de Contact 7. Bueno, pues hay una aparente solución a eso, porque tenemos un convertidor totalmente gratuito para poder convertir tus instrumentos de Contact 7 en instrumentos antiguos para Contact. Pues si quieres conocer esta herramienta, no pierdamos más tiempo y vamos al video. Ok, estoy aquí en la página que se llama el sitio de Jugar Bobraber o algo así, donde, bueno, este desarrollador ha inventado, ha creado esta aplicación que se llama Converter with Moz, que incluso dejó todo lo que es el código fuente en GitHub para el que quiera meter mano todavía más a la programación de este producto, de esta herramienta. Y aquí nos dice que, bueno, que puedes samplear múltiples formatos y múltiples destinos. Por ejemplo, puede trabajar entre formatos de Akai, de Bitway Studio, de Descent Sampler, de Korg, bien, de Korg White Station también. Y lo que nos interesa a nosotros de instrumentos de Native Instruments en versión de Contact, los famosos NKI, también en formato SFZ y también en formato WAV. Y aquí están, obviamente, los sistemas para los que va a trabajar este producto, que son lo que son Windows, bien, lo que es MacOS y lo que es Linux. Y aquí están listos los enlaces para descargar. Te voy a dejar esta página aquí en la descripción del video. Pero ahora vamos a ver qué tal funciona. Ok, aquí yo tengo todavía mis dos Contact, un Contact Pleasure, uno viejito, y el Contact 7, que ya lo tengo full, y está totalmente funcionando. Quiero que veas antes que nada que si me voy a una carpeta donde está llena de samples, dame un segundo que ya lo busco, y quiero cargar el instrumento de la Anata Andina que hicimos aquí en el canal, vas a ver que me sale el cartel de que esta versión de Contact es demasiado vieja para abrir este archivo y que por favor lo actualice. Ok, entonces Contact 6, vamos a revisar, ahí está, Contact 6, no me andaría este instrumento. Por el contrario, aquí en el Contact 7, sí, que me anda el instrumento, y ahí podemos ver que es Contact 7, y lo carga sin problemas. Pues ahora vamos a ver si esta aplicación nos sirve para convertir ese instrumento de Contact 7 en un instrumento que se pueda abrir en Contact 6. Entonces abro la aplicación Converter with Moss, y aquí tenemos esta aplicación, es bastante sencilla, no tiene muchos controles ni nada de eso, sino que tiene una sección de Source, donde tú le vas a indicar la carpeta, ojo, no archivo, la carpeta donde va a buscar el contenido, por así decirlo, y le vas a indicar qué plataforma va a trabajar. En este caso yo le digo que busque un instrumento de Contact NKI-NKM, no lo hemos probado con NKM, pero vamos a intentarlo con el NKI, y le voy a decir dónde va a buscar los instrumentos de Contact que quiero convertir en una versión anterior a Contact. Ojo que aquí todavía no me ha preguntado para qué versión de Contact tiene que buscar el sonido o el instrumento, solamente me dice que lo va a trabajar desde Contact. Entonces aquí busco nuevamente la carpeta, donde tengo el instrumento que quiero convertir, instrumento de sample, Anatta, bien, acá está la carpeta, acá está el NKI, le digo que lo abra, abra la carpeta, y le puedo dar aquí a la opción de analizar, antes de hacer nada, y me ha detectado el sample, aquí está, lo han detectado como Anatta, Anatta NKI, detectado por Contact, está creado con Contact 7.3.2, el mapeo, Anatta NDI, Anatta NKI, bueno, listo, perfecto. Entonces, si te da así el resultado del análisis, significa que sí lo va a poder convertir. Y aquí tengo que seleccionar el destino, a dónde lo quiero convertir, si quiero que sea un instrumento de PCM Group, de BitWit Multisampler, de Descent Sampler, y de Contact, que esta es la función que necesitamos. Atención, que aquí me aparecen dos opciones, en realidad, bueno, una porque la otra está deshabilitada, que me dice que el output final del instrumento va a ser el Contact 1, o sea, un instrumento para versión Contact 1. Y me va a preguntar dónde lo va a guardar, en este caso el destino, solamente le voy a poner el escritorio para finalidades y prueba de este video. Entonces le doy a convertir, hace todo el proceso, ahí ves que está convirtiendo, está trabajando, y al finalizar aparece esto, Finish, y ya le podemos dar a Close. Vamos a cerrar el convertidor, y ya veo que aquí en el escritorio, me aparece la Anata Andina, acá en esta carpeta, me imagino que están sus samples, sí, perfecto, ahí están los samples, y vamos a abrir el Contact 6, para ver si me puede leer, este instrumento, que acabo de resamplear, este es el Contact 6. Quédate hasta el final del video, porque hay muchas cosas, que tengo que aclarar de este proceso, y que son importantes. Ok, aquí tengo el Contact, entonces, revisemos nuevamente que es el Contact 6, ahí está, entonces voy a cargar este instrumento, y wow, lo ha cargado sin problemas, no me ha aparecido ningún cartel, diciéndome que es una versión, para un Contact superior, o bla bla bla, lo ha cargado. Obviamente como es un Contact Player, me aparece el cartel en demo del instrumento, pero en sí lo cargó. Ahora sí, te tengo que aclarar, las cuestiones malas de este proceso, o las cuestiones negativas, no es ni tan negativas, sino que son, a razón de lo que está haciendo el programa. O sea, como ves, no ha cargado nada, lo que es la imagen, ni todos los complementos, porque son metadatos, los metadatos, son toda la información adicional, que tienen los instrumentos de Contact, que le hacen ver bonito, que le hacen ver los controles, y bla bla bla, y esos metadatos, pues no existían en la versión 1 de Contact, que vamos que no la llegué a conocer, pero por lo que leí, así es. Así que cuando conviertas un instrumento de una versión superior a una inferior, pues te va a desaparecer toda esa información de la imagen, del script, y de cualquier otra configuración especial que llegue a tener ese instrumento. Otra cosa que debo aclarar, es que no todas las conversiones salen bien, especialmente en el tema del mapeo, porque por ejemplo, acabas de escuchar que algunos instrumentos, algunas teclas no suenan, y algunas teclas suenan muy feo, muy raro, y esto es porque básicamente ha alterado el tune de cada muestra, no sé por qué, pero todas las muestras tienen algo de tune extra en cada una de las muestras. Eso es fácil de solucionar, simplemente seleccionas, a ver, intentemos seleccionar todas, seleccionas todas las muestras, les pones cero, y ahora cada muestra está en cero, y ahora sí va a sonar como corresponde. Bien, así lo grabé yo, así quedó. Nada más que tiene un release muy fuerte, muy alto, le vamos a bajar release. Ok. Tengo mi instrumento, que era diseñado para un contact superior, en un contact inferior, con una aplicación que convirtió eso, y la aplicación es gratuita. Que tiene errores, tiene errores. Lo he intentado con monolitos, e incluso si los samples no tienen una buena nomenclatura como esta, donde están ahí la tecla o la nota, como que te hace un solo bloque, y te pone todas las muestras así, a golpes una encima de otra, y no se distingue nada, y tienes que volver a mapear. Pero vamos, que de no tener absolutamente nada, a poder tener el instrumento, y de una u otra manera meterle mano para que te quede, como era el instrumento original, pues ya es algo. Esta es una solución súper buena para la gente que ya no puede subir de contact, porque la máquina no le da, o porque está en un sistema que ya contact no soporta, o porque simplemente no pueden obtener el nuevo contact. Te voy a recomendar ampliamente también que entre los elementos que descargues de esta página, te descargues el primero, por sobre todo, mientras esperas que descargue el otro, que es el documento, el manual PDF. Especialmente si eres usuario de macOS. ¿Por qué? Porque como no es una aplicación certificada, pues te aparecían ahí unos carteles de que no te la puede abrir, y que se yo, bla, bla, bla. Bueno, pues aquí está la solución, y es que realmente tienes que abrir unos cuantos códigos en la consola, por ejemplo, acá dice macOS, instalación, bueno, Mojave o superior, y tienes pues que hacer todo este proceso si es que te llegase a dar algún problema para abrir la aplicación. Y si eres usuario del sistema Ventura, pues ahí te da otras opciones para que lo puedas arreglar. Como te dije, la aplicación no es perfecta, pero es gratuita, con uno o dos arreglos más funciona, y si eres un ingeniero o si eres un programador, pues el código fuente está ahí para que lo puedas descargar también, y le puedas seguir metiendo mano y mejorando el proyecto. Pues, ¿qué les puedo decir? Muchísimas gracias al desarrollador por esta genial herramienta. Voy a seguir haciendo videos para que veamos qué otros formatos podemos convertir, y qué otros problemas voy detectando, y de qué manera los podemos ir solucionando para nuestro contact. La verdad no se nota mi alegría porque estoy totalmente resfriado y congestionado, pero esta noticia me voló la cabeza cuando lo descubrí anoche, y dije tengo que levantarme temprano a grabar esto y mostrarles esto a la gente, porque se van a volver locos igual que yo. Así que quiero que me digas aquí en los comentarios, ¿lo has descargado? ¿Te ha funcionado? ¿No te ha funcionado? ¿Tuviste alguno de estos problemas? ¿Cómo lo solucionaste? Pues déjame todo eso en los comentarios que me quiero enterar para seguir profundizando sobre el tema. Si te gustó el video, ya sabes, suscríbete, compártelo, dale like porque todo eso me ayuda a mí a poder seguir estando aquí en YouTube. Visita mi página donde tengo muchísimo contenido para producción musical y contact. Sígueme en mis redes sociales donde estoy compartiendo a diario mucha información muy importante del mundo de la producción musical. Y si recién estás comenzando, inscríbete en mis clases virtuales. Sin nada más que decir, me despido de todos ustedes, espero que les haya gustado muchísimo y nos vemos la próxima. Chau chau.